¡Que lo sepa todo el Perú! ¡No se les para! ¡No se les para! ¡Señora! 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 ¡Ya es para que grites! ¡Señora! ¡Holga! ¡Qué entera que soy! ¡Lo decían para esperar, señora! Este es Pancho Dío. ¡Ah, su madre! Llamar por todos lados. ¿Vas a robarle a la vida? Papi, dame un migrador así, velocidad 500. ¿Velocidad 500? Así, pero no logresa fuerte. A ver. Ya. ¡Este! ¡Esta! ¡No! 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 ¡Ema anda a comprar eso, especialmente para ti y el fer! ¡Dáganle leguita! ¡Siente lo que sienten ellas, panquito! ¡No, no, no! A su mare, por fin el día de hoy voy a inaugurar mi sex shop. Oh, yeah. Donde van a venir las germitas acá. Les voy a hacer probar todas las cosas gratis y ahí me voy a ganar con... Así que en mi Leviathan va a ponerse el ritmo para que pueda convencer a todos mis clientes. Chef Shop Frejolito. Nada más comprar a mis clientes a su madre, mi vida. ¡Ago de la madre! ¡Chau! Así... ¿Qué tiene? ¡Qué pasó, amor! ¡Qué falta! Te noto raro. ¿Qué pasó, amor? ¡Qué falta! ¡Larry, por favor! ¡Carlos! Carlos, oye, no me mientas a mí. A esas tontitas de ahí, de la chabuca, les puedes engañar. A mí no. A esas que caen en tus redes, puedes engañar. A mí no, Carlos. Me siguen en las redes, sí. No me llamas Larry Fasanando. No me hagas tonterías. ¿Qué dirá mi familia si me ve acá? ¿Qué dirá mi familia, amor? ¿Qué dirá tu familia? Porque vienes a un centro para adultos, a una tienda para adultos. Pero mi amor, ¿por qué necesitas? Oye, a tu familia ni le interesa. No le interesa el tiempo que has vivido debajo de un puente. Pero mi amor, tampoco. ¿Para qué necesidad si tú sabes cómo fue? Eres bueno para gritar, pero no me funcionas. Arriba, ¡uh! Acá, pero acá, ¡ah! Nada, nada, nada. Mi amor, ¿qué falta eres? Además, ¿qué vamos a hacer? Esta noche, ¿qué te he dicho yo? ¿Qué me has dicho? Cinco. ¡Sí! Claro que cinco. Con cinco amigos vas a ir a tomar. Eso me has dicho. Pero no me... ¡No ves! Mira, mira. Señor, buenas noches. Un ratito, me lo estoy midiendo. Esa es. ¡Así sea un hombre, así! ¡Ey, mi amor! ¿Para qué me tienes arriba? Señor, un favorcito. Este... Como que huele a caca por acá. ¡Este es un sex show, por favor! ¿Ya ves? Te he dicho que te bañes. Te he dicho que te bañes. Acá no vendemos politón, nada de eso. Por si acaso. ¡Politón! No hay poder. No hay nada de esa nota. Y aquí ya lo tendrás para desinfectarlo. Mira, yo le recomiendo que le eche Mr. Músculo. Y que lo escobie... Pero es como escobie de acero el cuello. Pero unas cuatro veces. Para que le encuentres... Para su pie, para su pie. Ah, para... Tenemos... Ahí tengo un mongocito. Oh, yeah. Ya ves. Ya ves que todos te conocen. ¡Ságrame, señora! Porque tú estás dándole pie para que me... Yo te pido... Siempre te hago el amor bien, ¿o no? Si hay, si hay, si hay. A lo menos, a lo menos. Sabor a mango, sabor a mango. Si hay, si hay. Pero tú nos bañas un día, a lo menos. Pero, ¿estoy oliendo? Ay, Dios mío. Bueno. Yo te he dicho que quiero que seas sucio. Sí, sucio. Tú eres el que era un sucio. Ya, sí. Yo quería un sucio. Pero un sucio en la cama. No un sucio como tú. Que no te bañas. No te lavas tu boca. No te lavas tus zapatillas. No te cambies de calzoncillo. Ay, Dios mío. Y ese es verdad, ¿o no? Mire, señor. ¿Cómo se trata de cochino? El mes pasado le compré un calzoncillo rojo. Ya. Vamos a ver si se ha cambiado. Mi amorcito. Quiero ver tu calzoncillo. Ven acá. ¿Cómo eso se ha ido a Paita? Es rojo. Era rojo. Ay, Dios mío. Ya, mi amor. Ya está guinda. Ya, eso. Mira, señora. ¿Va a comprar o no? Si no, retires. Pero un favorcito. Usted no me... Ay, ay, ay. Amé a respetar. Estás en mi tienda. Bueno, Fregol. Escúchame. Y lo sabes, mi molde. Y lo sabes. Ah, sí, señor. Me conoces. Ey, tampoco vengas a votar, ¿ah? Sí, sí, sí. Ya, me voy a ir, pero no vengas a votar. Están en mi tienda, amigo. ¿Qué es eso? Tampoco me vengas a votar. Cualquier cosa va a que tú me empujes. Ya, señora. Disculpe, venga. No me toques. Vamos a hacer el amor, mi amor. Dos veces. Señor, ese es mi problema. ¿Cuál es su problema, señora? Cuénteme que acá está en el sex shop, Fregolito. Ya sabes que mi edad. Cállate. Tengo 27 años. 27 años. Ya tengo 27 años, mi amor. Señor. ¿Qué edad tiene su marido, señora? 27. Tiene 37 años. Así le engañan a las chibolas de la chabuca, que tiene 26 años. Ah, ¿sí? Yo sé cuántos tiene. Mire, señor. Este señor tiene 36 años. 42, 42. Ah, perdón, 42. No puedo equivocarme. Ah. Es de la finta. Señor, y... ¿Ya de qué? Ya sé cuál es su problema, señora. ¿Segura no sabe con Paraguay? Así en fría. No funciona. No funciona. Me voy ahí. Toda el niño le bailo. Nada. Nada. ¿El olipón? Nada. ¿Ya le hiciste la foca ya? Ya le he hecho la foca. Ha hecho la maga. ¿La maga? No. No funciona. El muchacho parece que no sé. Ya. Señora. Tengo alguna solución. Tengo una solución. Acá, señor. Ya. Te vas a buscar tu solución. Tengo unas pastillitas. Vergüenza. Ay, carajo. Que mire acá. Una pastillita que en un arma. Sí. Sí, por favor. Esa me la recomendó el doctor Pedro. Su tío. El doctor Pedro me suena ese nombre. Chape, chape esta pastillita. Señor, mire ve. Sildenafilo de 80. Ay, señor. Nosotros ya hemos probado. Y hasta de 500 hemos probado nosotros. ¿Qué? Y nada le hacen. ¿Y de 500 y nada? De 500. Cállate. Sí, tiene que saberlo. No le para. No se le para, señor. No se le para. ¿Cómo? Que lo sepa todo el Perú. No se le para. No se le para. No se le para. Señora. Señora. Mira para que grites. Ven, señora. Olga. ¿Quién era que soy? Lo decían para esperar, señora. Déjate. 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 Se me para. Señora. Pero. Pero de repente un baby doll. Para que se ponga. No sé. Señor. Yo tengo 400 baby doll. Entonces nada. No se le para. Ah, ya sé, señora. ¿Qué le puede dar? Llévelo. Mira. De gamarra. Y para todos. Consejo. Alá como un pendejo. Cállate. Cállate. Mira. De gamarra. De cánepa. A la espalda. A la espalda. Donde está la cachina. En esa recta. Mira. Extracto rana. Con ajo macho. Maca negra. Y patita de cuy. Un licor. Y eso va a ser caliente. Con maca polen. Patita de cuy. Ahorita me dicen los tres pelos de gato. Eso ya de la bruja. En veinte minutos máximo. Ñañito. Mira a ver. Yo soy de la selva. Brazo de polvo. Yo soy de la selva. Le he dado para para. Le he dado LPM. Le he dado rompecalzón. Le he dado. Nada. Nada. Le he encarado así. Con mapacho. Para que pare. Levántate pájaro. Con mapacho. No para señores. No se le para. No se le para. No se le para. Ya, ya, ya. No me hagas chistes a mí. No me hagas chistes. No me hagas chistes. Señora. Le voy a dar una dirección. Rapidito. Ya. Usted va a ir a esta dirección. Déjame apuntarlo. A esta dirección va a ir urgentísimo. Urgente. 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 Es más ahí es tú nomás. Yo nomás. Sí. Sí. Necesito que. Guárdala ahí. La señora venga usted. Vaya yendo. Eh yo. No le hago actuar. La letra del doctor. U breath. Estas son muy madres. Se dice, que dice ahí. Pero donde voy el doctor. El doctor. Mira que se entiende. Ya van a entender su letra. Tú no te tienes que irte ahorita. A un centro. Para que te haga ver tanta merka. Que te ha metido el cerebro. Por eso es que no te ves United Paraguay. ¡Droma! ¡Ya! ¡Al centro! ¡Al centro! ¡Al centro! ¡Ya, ya! ¡Vas y vienes! ¡Vas y vienes! ¡Ya! Ella se queda acá para que conozca a Leviathan, bebé. ¡Lo riego, bebé! ¡No! ¡Escúchame! ¡Ay! ¡A ver! ¿Eso quieres tú? ¿Ah? ¡Un verdadero macho! ¿Qué cosa crees que yo? ¡Espera un momentito! ¡No! 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 ¡Nada más! ¡No! ¡Ya quisieras algo así! ¡Mira, mira! ¡Oye! ¡Mira! ¡Oye, gordito! ¿Tú crees que yo, una mujerota hermosa, bella, selvática, caliente? ¡Re contra caliente! ¡Voy a meterme contigo! ¡Oye, gordito! ¡Oye! ¡Oye! ¡Lo dormí! ¿Sabes qué? ¡Vamos, vamos ya! Es que le voy a caer en su... ¡Vámonos, mi amor! ¡Piénsalo! ¡A que no se vea con Paraguay! ¡Voy a volver contigo! ¡No me vas a hacer ni cosquillas hoy! ¡Voy a sentir tu barriga nomás! ¿Qué es el que voy a sentir? ¡Vamos! ¡Caramba! ¡No te voy a decir su verdad! ¡Pero no se les para, señores! ¡No se les para! ¡Y eso no es un sketch! ¡Es verdad! ¡Ah! ¡Es una chivora! ¡De la chabuca! ¡No se les para! ¡Señora! ¡Señora! ¡Pero antes! ¡Ya! ¡Pero antes se fueron acá! Este, este, mi amor, así... Este, este, este... ¡O este también puede ser mi amor! ¡Buena, buena, buena! Tenemos esencia de chelé, esencia de chelé, agua de nepe, tenemos todo acá, tenemos de todo, tenemos de todo acá, sabor a maracuyá, tenemos limonada, tenemos sabor a vino, elegante papi, elegante. Ya para su momia, tenemos acá, sabor a nartalina. Me está faltando en el pato señor, ¿cómo se tiene usted? Soy una mujer de 60, mi amor, discúlpame. Mi amor, dime. Tú me dijiste que me vas a tener un sitio, pero jamás pensé que me vas a tener acá. Mi amor, acá es. Para poder saciar a nuestras vidas, no te quedamos por ti, mi amor, salgamos de lo normal, hay que hacer cosas diferentes. Acá tenemos a Martín para quemar a la vieja de una vez. Un poco más de respeto con mis flaquitas de papi, más respeto, más de más. Lausita, mira. Escucha papi, un poco más de respeto con mis flaquitas, esa es mi chibola, este es mi criatura, mi bebita, mi chibola, mi niña, mi niña. Esta es la que me pecha. Yo soy su chibolo. Señor, señorita. Así me amorda, eso, así me gusta. Eso, eso, eso. Haga, así, así. ¿Por el mica puedo hablar contigo? Sí, hermano. Ahí es tu chula. Ajá. Es la que me... ¿Te va a chorar? Me ha chorado. Me compra así, te ha chorado de todo. Todo papi, todo. Va, va, va. Eh, eh, eh. ¿Y este pa' qué es? Ese es el instigidor vieje mier... Eh. No me vengas, señora. Señorita. Señorita. Esto yo entiendo. Niña criatura. Niña. Princesita. Oiga, oiga. Deja ahí. Es un cigarro, es un cigarro. No, 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 no. No es supositorio. Venga ahí, señora, por favor. Señora. Puedes tenerlo así. Mi amor. Eh, eh. Si quieres el programa, ven. Cuidado con la descendencia de mi familia. Este fue de mi tato de abuelo. Ah, ya. Que Dios lo dice. Que Dios lo dice. Señorita. Que hermosa. Trátame bonito, porque yo acá voy a gastar toda mi pensión. Oh, no. Todo mi AFP. Usted dígame qué es lo que necesita. Yo lo voy a atender de la mejor manera. Atiéndole a él, atiéndole. Por favor. Él es mi colágeno. Oh, yeah. Y todo lo que tiene yo voy a pagar. Eh, eh. Eso está agarra, pero... ¿No irías a agarrar una abuelita? No. ¿Estás listo? Oye. Es sin mi amor. Es sin mi amor. No, Luigi. ¿Qué? Esa no es la viejita. La del club. El club de afán. La primera presidenta. No, Roche. Sí, Roche. El voto. No te hagas el loco. No, Roche. Ayer no es. Promoción del colegio de Ricky. Aquí es. Llega. Papi, tranquilo. Tú dime qué deseas. Este es mi chinguela. Me va a pesar. ¡Vámonos! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a la hija? Sí, sí. ¡Y de verdad está muriendo! ¡Y de verdad está muriendo! ¡Están muriendo! ¡Ya está bien, papi! Por favor. ¡Ya! Tú dime qué deseas. Acá yo tengo todo. Quiero cumplir sus bajos instintos. Uy, acaba de llegar. Sus bajos instintos. Papi, dame, ¿sabes qué? ¿Qué deseas? Acá tengo, acá tengo. Látigo, látigo. 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 Madre, esposa, 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 esa, este es Pancho Dío, ahí está, ya va a robar por todos lados, vas a robarle a la vida, papi dale un migrador así, velocidad 500, velocidad 500, esa fuerte, a ver, ya, este, se parece a la mía, ¿Qué más? Dame esta, esa la, la, escúchame, tenemos la zona de la sesión, esta sí necesito, esta sí quiero, tienes la de col de zorro, esa para, para la, no tengo col de zorro, tengo algo similar, la cola de caballo, esa papi, es lo mismo, como es su misma función, esa va para, uy, tú sabes, eh, señor, eh, señor, acá está, eh, curatito, toma, toma, ¿qué es mi amor? Amor, este, me estás asustando, no me mueres, no te preocupes, tranquila, vieja, mamá, hace el tiempo que te quiero agarrar, no te preocupes, no te asustes, ¿por qué te asustas? Tranquila, usted nunca, nadie me ha hecho eso, ¿no? Nada, ni en el circo, tranquila, no te va a pasar nada, no te preocupes, mi, mi marido, finadito, que pa' descanse, ¿quién? El tipo de Agustino se murió, se murió, pa' descanse, tranquila, pero no te preocupes con esto, no te va a doler nada, no te va a doler, pero nada, no, va a botar a la par, ¿a mí me vendes? ¿Qué deseas? Un disfraz de coneja, un disfraz de coneja, un disfraz de coneja, tenemos de momia, pa' usted, no sé si no, 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 mi amor, eso ya pasó de moda, eso ya no se utiliza, eso ya no se funciona, es más, dame, mira, pa' mi hijo, me preocupa esto, la cabeza puede ser, Amor, pero tú, me preocupa esto, el látigo, no te preocupes, no te preocupes, el vibrador, tranquilo, no, no lo prendes, mi amor, mi amor, tú tranquila, oye, apágalo, porque esto, en el año 1950, destruyó un pueblo, tranquila, mi amor, que esto no va a ser para ti, no te preocupes, Me estás haciendo infiel, me saca la vuelta, basura, yo que soy todo mi juventud, yo infiel en qué momento, claro, porque es cierto, claro, es para ser chuculo, sí, y no lo vas a utilizar para mí, no, entonces para quién es eso, claro, es que piensa que lo voy a hacer sin infiel, es que hizo lo que estás tratando de decir, pero no es para ella, Entonces va a ser para tu otra germita, estás haciendo el infiel, no, es que no va a ser ni para, ni para ti, ni para otra flaquita, entonces para quién es, en realidad esto va a ser para mí, mi amor, lo voy a disfrutármelo todo de alma, que es rico, esto sí me lo acabo, Oye, señor Sura, ya lo pagué, ya, le tomé como topito, ya, ya pagué eso ya, señora, más bien, son dos mil quinientos setenta y seis soles, ya, y este, le tocó chico al muchacho, ya, cartero, sinvergüenza, No se preocupe, abuelita, que usted no está solo, muñeca, déjeme decirle que yo la puedo enterrar, no sé si quiera conocer al muchacho de treinta y doce, Usted está loco, señor, está vivo, está loco, ayúdame a matarlo, prefiero comerme un chupetí, señor, Ah, está botada, claro, ya, vaya, 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 no sé, esté fulanito, señora, no lo voy a aprender, señora, señora, Abuela, este también está a la venta Era el micro Amor, ¿qué falta? ¿Cómo vas a traer acá un tan de roche? ¿Sabes qué? Nunca te quedo malo Hola, buenas, buenas ¿Estás seguro que nunca me quedas mal, mi amor? ¿Cómo están las velas? ¿Las velas? Escucha caballero, no son velas, son mi molde No me creo Amor, pero no te sientas mal, mi vida Yo te he traído aquí porque uno siempre necesita Salidita, mi hermano Sí, mi amor, pero tampoco ¿Cómo vas a traer estos lugares? ¿Qué pensará acá? Mi casa El chipitazo ¿Vas a pensar que uno no puede con este Monumento de mujer? Ay, mi amor, pero di la verdad ¿Acaso puedes? Si, yo también Eh, mira amor, no voy a hablar ¿Sabes por qué? Porque tienes que comprar lo que tienes que comprar Nada más Claro Amigo, buenas Creo que te voy escuchando Que tienen un pequeño problema Que no Aleja de la ventrita Porque tus senos Está calentando frío Es parte del sex shop Acá está en la ventrita Yo no vendo Eh, a ver, uno te deja a mí por delante ¿Qué tal? Eh, amor, no te cariñes No te cariñes Cuidado, si después me va a ver a mí No se preocupe Así es Estoy escuchando que tienen un problema de intimidad Perdón Estoy escuchando ¿Qué estás diciendo que yo? No soy un hombre que complace este monumento de mujer Oh, mi amor, di la verdad Estoy escuchando que Ustedes, este Precoz creo Estoy escuchando que ustedes el tren bala Eh, tampoco, tampoco No, no, hay que ser honestos Voy a ser sincero Es que también, mire Con esto Con este monumento de mujer En la pose ¿Cuál? De Baguito ¿Vaguito? ¿Cuál es eso? Mi favorita Ah, ya, Baguito En la pose de Baguito Ya Cinco minutos Es una hora Cinco minutos Para que no ve Tú sabes que hay que tenerlo ahí No, sí, sí Pensar en Goku Sailor Moon Claro, porque no te... Ay, no Pero esa película de Goku Un minuto dura No voy a dejar los cinco Yo lo voy a ayudar, señor Yo lo voy a explicar, caballero Lo que pasa es que es un pozo Tiene un... Tiene un buen muchacho Tiene un buen muchacho Tiene un buen muchacho Es un fuerte Es bonito Un poco cabezón Sí El problema es que... Es flash Repito Un, dos, tres, cuatro, cinco O sea... No O sea, en el tamaño A ver El tamaño bien A ver, déjame O sea, el tamaño está bien Sí El casco Los pies Cascón Los pies, todo tranquilo Los bolígrafos Sí, todo Todo Ah, entonces le falta cariño Bueno Bueno El problema es que es flash Pues Yo tengo un secreto Antes de eso Tenemos acá H Así te gustan frías Acá tengo uno Hey Puede ser tapatita De un millón Me gusta mi boca No, Meldo le hace hueco Como poladora a la hierba No, no digas ¿Esta es la del tío Pedro? La del tío Pedro Hoy La mueles Y Te hueve Leslie Toda la boca Puede ser esta O si no El máximo secreto Que tengo de mi abuelo Dímelo por favor Tengo un brebaje Que no sabes Vas a estar en Paraguay Un mes A la hora que tú quieras O sea, a la hora que yo quiera Un mes O sea, tú me estás diciendo Que con ese brebaje Yo voy a poder Destruir esto Claro Y yo te voy a ayudar Porque yo soy tu amigo Con esto Ay, yo lo agarro por favor No, no, señora Permíteme agarrar Señora Secarilla, secarilla No Secarilla rápido, ¿no? Tranquila señora Ahorita me lo agarra ¿Qué? Dómelo Eh, eh, tampoco me vas a dar Yo no voy a poner Mi boca indre, güey ¿Qué es? Ay, pero ¿y cómo no quieres Que hagas esas cosas? ¿Quieres verte con Paraguay o no? Este es el secreto máximo Agárralo con cariño de la bola Se va tomando Jajajaja Oh, coqui, yo tengo mucho pago Seguramente Ah, ah, ah ¿Qué estás haciendo de huello? Sácalo la lengüita Ya me la vi, la vi, la vi La vi Le mando a comprar eso Especialmente para ti Sácalo la lengüita Sácalo la lengüita O sea, el brebaje Va a ser que yo me vea Un mes con Paraguay Un mes Este brebaje es de mi abuelo Te lo pido mi amor Por favor Él eche de su falo Mira lo que estás haciendo todavía Para un año Ahí está ¿Cómo te hacen? Hoy se traota Jajaja ¿Está bueno mi amor? Oh, se traota fuerte Uy, ahorita se, ahorita se pum ¿Ya? ¿Ahorita ya? Tranquilo, está en el vino Jajajaja Jajaja ¡Vamos, despacio! Oye, respeto peces el trago Tranquilo, venga Respeto peces Siéntate, siéntate Siéntate Vamos, vamos Espeto peces ¡Ese es el cojo! No basta De verdad, mi amor Amigo Siéntate ¡Aaah! 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 Amigo ¡Oiga, ¿qué le ha hecho? ¡Qué paso! ¿Qué tiene? ¡No! ¡Confirmó! ¡Respiración! ¡Aaah! Así lo quería tener, señora Pero, pero, a ver ¡Ay! ¡Resiona! ¡Resiona! Señora Lo que pasa es que se ha pasado de dosis ¡Jajaja! ¡Así lo! ¡Yo no voy a despertar! No, señora, señora, señora ¡No me lo despertar! Así te quería... ¿Qué? ¡Está durmiendo! ¡Carajo! ¡Es un sexo! ¡Señora! 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 ¡Le voy a decir la firme, señora! ¡Pero qué le ha hecho a mi esposa! ¡Así no me sirve! ¡Yo lo quiero activo! ¡Señora! ¡Ya no sirve! ¡Ya su marido no sirve! ¡No se vengo para abajo! ¡Es precoz! ¡Y con todo ese material! ¡Voy a decir la verdad! ¡Le he dado un brebaje! ¡Va a funcionar! ¡Va a funcionar! ¡No! ¡Para que se quede jato! ¡Pero así jato no me sirve! ¡Yo quiero activo! ¡Está cierto! ¡Tampoco te sirve! ¡Entonces lo he dormido para ti! ¡Ah! ¡Bebé es conmigo mi amor! ¡Y sientas a leviatán! ¡Corazón! ¡Ay que leviatán! ¡Sal de acá! ¡Oye! ¡Si ya me han dicho que eres chispi! ¡No me han dicho que eres chispi! ¡Mirate! ¡A ver si la firme! ¡A ustedes no crean! ¡19 fuera de casco! ¡Y si pesamos los muchachos! ¡800 euros más! ¡O sea te hago daño bebé! ¡Bueno! ¡Eso suena prometedor! ¡Piénsalo corazón! ¡No sé si quieres estar en silla de ruedas! ¡Bueno está bien! ¡Pero escúchame! ¡Déjalo ahí! ¡No le digas nada a él! ¡Porque no quiero que piense mal de mí! ¡No te preocupes! ¡Para que duermas mejor! ¡Vamos mi amor! ¡Ven mi amorcito! ¡No! ¡Dame un besito mi amor! ¡Vale Frejón! ¡Oye! ¡Alfredo Guadalupe! ¿Qué haces con esta horrorosa? ¡Dime! ¡Florcita escúchame! ¿Cuál florcita? ¿Cuál florcita? ¡Me llamo Kay! ¡Estúpido! ¡Me llamo Kay! ¿Qué imbécil? ¿Qué quieres? ¿Qué haces con ella? ¿Qué haces con ella? ¿Qué haces con ella? ¡Ah! ¡Por eso que yo... Quería ponerme amazo de porquería ¿Ah? Para que esté gileando con cualquier... Cualquier horrorosa ¡No estoy bien! ¡Va coronar y viene! ¿Sabes? ¡No te iba por andar! ¡Desgraciado mi amorcito! ¡Vamos que justo ibas por andar! ¡Amor! ¡Te voy a decir la verdad! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Te voy a decir la verdad! ¡Espérate amor! ¡Espérate amor! ¡Espérate amor! ¡Amor! ¡Lo que pasa! ¡Lo que pasa amor! ¡Es que ella tiene la culpa! ¡Ella se aprovechó de mí! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué está pasando acá? ¡Ella se aprovechó de mí amor! ¡Pero si tú me dijiste que me vas a mostrar la bestia! ¡No puede ser posible! ¡Te saca! ¡Es mi mujer! ¡Te saca el oro! ¡A que te saquen a ti ahora! ¿Qué? ¿Qué está hablando usted? ¡Amor! ¡Está loco! 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 ¡Mi amor! ¡Él estaba durmiendo! ¡Hombre! ¿No te trae recuerdos? ¡Creo que ya hizo efecto! ¡Escúchame mi amor! ¡Ella me gilió amor! ¡Yo que ya! ¡Oh ya me puse carretas! ¡Inigena! ¡Inigena! ¡Vamos! ¡Inigena! ¡Oh Dios! ¡Portó carretas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira que estás peleado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos los tres! ¡Ey! ¡Un momento! ¡Vamos los tres! ¡Que muera acá! ¿Yo también? ¿Eh? ¿Sí? ¿Otra huevota? ¿Para qué? He estado pensando en las cosas y... Creo que vamos a hacer un trío. ¡Gracias, mi amor! Sabía que ibas a aceptar esa decisión. ¿Tú quedas acá en el negocio? ¡Ey! 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 ¿Quién está hablando de ti? ¿Quién está hablando de ti? ¿Tú estás diciendo que vamos a hacer un trío? Y yo les voy a ir con ellos. ¡Por eso! ¡Vamos a hacer un trío acá los tres! Yo ya me cansé de comer menudencia. ¡Vamos, chupi! ¡Vamos, bebé! ¡Abuelo! ¡Todo lo hago por ti! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, bebé! ¡Ohaoy se trauta! ¿está bueno mi amor? ¡Ohh! Se trauta fuerte, ah! ¡Ahorita se...pum! ¡Ahorita ya! Tápido, tranquilo A understanding Despacio Tápido Siéntate De verdad Siéntate Eso tuvo que doler Hola que tal, te saludo a tu amigo Befercito Y los invito a suscribirse y les dejamos más videos Aquí, de la Casa de la Comedia No hay más, éxitos, chao